Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenidos al webinar sobre innovación y nuevos proveedores digitales en las ciudades. La sesión de hoy busca fomentar un intercambio de conocimiento sobre las alternativas que tienen las ciudades de la región para innovar junto a nuevos proveedores digitales dentro de los marcos de compra pública existentes. Mi nombre es Carolina Piedrafita, soy la coordinadora del Laboratorio de Ciudades del BID y antes de comenzar les informo que este webinar se llevará a cabo en español, pero podrán oírlo en inglés o portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono del mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Adicionalmente les informamos que la grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana y pueden encontrar el link en el chat del Zoom. Y entrando ya en materia, en los últimos años los nuevos ecosistemas GovTech han surgido como vía para acercar soluciones innovadoras a lo público. Estos ecosistemas permiten la colaboración e interacción entre empresas, gobiernos, inversores, ciudadanos y academia de manera tal que las instituciones públicas dispongan de las mejores herramientas para solucionar problemas complejos que los aquejan. El espacio GovTech está experimentando un claro aumento de interés por parte de entidades de inversión de capital. Startups orientadas a una mejor provisión de servicios públicos están colaborando con ciudades de todo el mundo para proveer soluciones digitales de alto valor como por ejemplo son el reconocimiento facial para el acceso a servicios públicos, desarrollos de inteligencia artificial para una mejor gestión documental o plataformas para la gestión de incidencias en las ciudades, entre otras. Desde la red y el Laboratorio de Ciudades y en conjunto con el BitLab, desarrollamos en 2021 una serie de blogs y webinars sobre este tema. Y también organizamos un bootcamp para empresas del ecosistema interesadas en acercarse a las ciudades de la región. De todas estas interacciones, resultó claro que para poder desplegar estas formas de actuación colaborativa, los gobiernos necesitan ser más ángeles y dotarse de nuevas capacidades. Uno de los grandes retos para las administraciones locales en el trabajo con nuevos proveedores digitales es el proceso de contratación y las restricciones que los marcos de compra pública vigentes pueden presentar. Pero algunas ciudades han sorteado estas dificultades. Por eso en este webinar exploraremos distintas alternativas para aprovechar los marcos contractuales existentes e impulsar la compra de nuevas soluciones a startups, scale-ups o pymes innovadoras en territorio y así avanzar en la transformación digital de nuestras ciudades. Para ello, Adriana Salazar, especialista senior en adquisiciones del BID, dará comienzo a este conversatorio con una presentación sobre cómo innovar en el contexto de la ley de contratos del sector público. En la segunda parte del webinar analizaremos la experiencia del municipio de Renca, en Chile y el municipio de Taibueiras, en Brasil y contaremos con la perspectiva tanto de la administración pública como de la empresa que los apoya. Tras estas dos intervenciones vamos a recibir preguntas de la audiencia que van a contestar nuestros panelistas. Así que para las preguntas de este bloque y todas las demás los invitamos a enviar sus preguntas por medio del chat. Y para concluir aprovecharemos también la oportunidad para contarles sobre el programa GovTechLatam una plataforma de innovación abierta liderada por el BID Lab en colaboración con la Red de Ciudades del BID y el IE Public Tech Lab que desde mayo del 2022 está trabajando en identificar, probar y escalar nuevas soluciones digitales de startups y scale-ups para atender los grandes retos urbanos de las ciudades de América Latina y así mejorar los servicios públicos. En esta oportunidad queremos dar a conocer cuáles son los requisitos para ser una de las tres o cuatro ciudades seleccionadas para participar en la segunda corte del programa que comenzará el año que viene. Así que sin más quisiera darle la palabra a Adriana Salazar nuevamente nuestra especialista de adquisiciones que nos hablará sobre cómo innovar en el contexto de la ley de contrato en el sector público y poder contratar startups para ser pilotos. Adelante Adriana. Muchas gracias Carolina. Muy buenos días a todos. Bueno ya me presento Carolina soy Adriana Salazar especialista de adquisiciones y les saludo desde Washington, D.C. Y estoy aquí hoy para contarles sobre innovación en contrataciones públicas y los mecanismos que hay para contratar a las startups, scale-ups y en general el contexto de la innovación. A lo largo de esta presentación vamos a responder a tres preguntas. primero vamos a entender qué son las compras públicas, qué importancia estratégica tienen, cómo han venido evolucionando los sistemas de compras y qué buenas prácticas les definen. De segundas vamos a ver cuáles son los elementos que definen a un sistema de compras pública moderno y por último vamos a entender cuáles son los diversos modelos de contratación pública que facilitan la compra de innovación. Y sin más comencemos por entender los conceptos básicos. ¿Qué son las compras públicas? Bueno, la contratación pública se refiere a la compra por parte de los gobiernos y las empresas estatales de bienes, servicios y obras. Así de fácil. Ese gasto representa una parte sustancial del dinero de los contribuyentes. O sea, es dinero público. Entonces hay una expectativa de que los gobiernos la lleven a cabo en una forma eficiente, transparente y con altos estándares de conducta para que se garantice que hay una adecuada calidad en la prestación de los servicios públicos y que por supuesto se salvaguarde el interés público. Las compras públicas tienen una importancia estratégica alrededor de todas las regiones del mundo. Aquí pueden ver la proporción que representan respecto del PIB. Por ejemplo, en nuestra región de América Latina y el Caribe alcanzan en promedio un 16% del PIB y un 22% del gasto público. Esto es equivalente a un mercado anual de aproximadamente 900 billones de dólares. La contratación pública es un importante impulsor de la demanda en los gobiernos, en los países. Ya vimos el tamaño que tienen estos mercados y puede ser una gran fuente para generar valor público. En los últimos 25 o 30 años, diría, los sistemas de contratación pública han venido evolucionando. Antes eran vistos como una simple forma de abastecerse de bienes y servicios con un enfoque en cantidad y eficiencia en que me entreguen lo que necesito. Después los sistemas fueron evolucionando, pasaron por distintas eras. Hubo una era donde todo era control y cumplimiento, donde estábamos muy enfocados en la regulación y los elementos claves para prevenir el fraude y la corrupción. Después tuvimos un enfoque en no gastar más de lo necesario, obtener la mayor cantidad de bienes y servicios por el presupuesto que tengo disponible. Después hubo un enfoque en la rendición de cuentas donde había que demostrar que el trabajo que se estaba realizando era adecuado y no se estaban derrochando recursos. Pero en los últimos años el enfoque de los sistemas ha estado más sobre el valor por dinero, donde no solo es importante el precio, comprarlo más barato, sino también seleccionar la oferta que ofrece la mejor combinación de economía, eficiencia y eficacia. Aspectos como la calidad, la sostenibilidad, los costos de ciclo de vida cobran relevancia para seleccionar cuál es la oferta más ventajosa. Y en los últimos décadas, diría, el enfoque también ha sido en obtener e implementar objetivos de política pública, en enfocarse en esos objetivos estratégicos. La contratación pública se utiliza como un mecanismo para promover objetivos de política como creación de empleos justos, el apoyo a las MIPIMES, la protección del medio ambiente, la promoción de la innovación y de la hostilidad. Hoy día, un sistema de compras públicas que agrega valor a la gestión pública y a los ciudadanos sigue una serie de buenas prácticas. Las 12 recomendaciones de la OCDE sobre compras públicas pueden ser un buen referente para resumir estas prácticas. Un buen sistema de compras tiene que asegurar un grado adecuado de transparencia a lo largo de todo el ciclo de adquisiciones, debe mantener la integridad del sistema, debe facilitar el acceso a las oportunidades de negocio a los potenciales proveedores de cualquier tamaño, debe reconocer que la incorporación de objetivos complementarios, estos que les decía que ayudan a implementar política pública, también deben guardar un adecuado equilibrio con los objetivos primarios de las compras públicas. Los primarios son la transparencia, la eficiencia, la integridad, la eficacia, la economía. Entonces, ahí siempre hay que cuidar ese balance. También deben promover una participación que sea transparente y efectiva, deben desarrollar procesos que promuevan la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de adquisiciones, se debe privilegiar el uso de tecnologías digitales para impulsar la adecuada innovación en la contratación electrónica, es el famoso uso de los modelos de e-government procurement, el EGP. También se deben desarrollar oficiales de compras públicas profesionales que tengan la capacidad de obtener continuamente ese valor por dinero que buscamos, debe mejorar el desempeño del sistema a través de la evaluación de su efectividad, se deben incorporar estrategias de administración y mitigación de riesgos, se deben aplicar mecanismos de monitoreo y control, tampoco hay que olvidarnos de esta parte de monitoreo y control, como hablamos es dinero público y hay que mantener esa rendición de cuentas. Y por último también se debe promover la integración del sistema de compras públicas con otros sistemas de gestión financiera de la administración pública. Entonces, si se fijan, no son menores las demandas que hay sobre y presiones sobre un sistema de compras para alcanzar esa excelencia. En los últimos años, al menos 20 países de América Latina y el Caribe han emprendido importantes procesos de reforma a sus sistemas de compras. Entre los principales objetivos han tenido este de alcanzar el mejor valor por dinero y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, mejorar la eficacia de los procesos, en aumentar la transparencia y en incorporar esos objetivos complementarios que les mencionaba. Gradualmente los países han venido transitando de esa visión basada en control y normatividad a una visión que está más basada en resultados. Tomando como base esas recomendaciones de la OCDE, hicimos una encuesta a los países de la región para entender cuál es el progreso que han conseguido. Se hizo un checklist que se estructuró en esas 12 prácticas, se definieron 35 pasos específicos y 94 acciones específicas que nos llevaban a ver cómo habían implementado esas recomendaciones. y el resultado que obtuvimos fue que el promedio de desarrollo de las prácticas en la región es de 55%. La práctica más desarrollada es el acceso seguida de la participación y de la rendición de cuentas. Las menos desarrolladas fueron gestión de riesgos y la evaluación del desempeño. Países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Uruguay se han distinguido por estar por ahí arriba del promedio de la región, son algunos de los que más han avanzado en esta materia. Bueno, ahora que ya tenemos alguna idea de qué son las compras públicas, cómo se caracteriza un buen sistema y una visión global de cómo ha avanzado la región, vamos a repasar algunos conceptos innovadores de esa visión moderna de las compras públicas que creo pueden ser relevantes para la contratación de innovación y de startups. Primero, las compras públicas no son un fin en sí mismo, son simplemente una herramienta para encontrar las mejores soluciones a los retos que enfrentan los gobiernos y eso lo tenemos que tener muy claro. Esa visión moderna de las compras busca optimizar el valor por dinero, busca contar con métodos de selección que facilitan la adopción de nuevas tecnologías y de innovación, busca tener mayor diálogo con el mercado, acercarse más a los proveedores. Siempre ha existido ese estigma de que el comprador no puede hablarse con el proveedor porque ese es un riesgo altísimo de corrupción. Ese ha sido el modelo a lo largo de los años. Hoy día una visión moderna busca entender los mercados, busca asociarse con ellos. Solo juntos vamos a poder conseguir esa transformación. Otro aspecto importante es la incorporación de conceptos de sostenibilidad. Tenemos clarísimo que también las compras públicas son un medio fundamental para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y muchos de los nuevos modelos se enfocan también en ello. Algunos de los elementos, bueno, antes de ir a los elementos, el enfoque de valor por dinero es tal vez el más fundamental en esta visión moderna de las compras. Ese consiste en el uso efectivo, eficiente y económico de los recursos que requiere considerar en la evaluación de ofertas una combinación óptima de costos y beneficios relevantes junto con atributos no relacionados con el precio, tales como son la calidad, la sostenibilidad, la innovación, los costos del ciclo de vida. De esa forma se selecciona la oferta más ventajosa que se adecua a las necesidades de compra, no necesariamente a la más económica. Estamos acostumbrados que los compradores públicos van a ir a seleccionar aquella oferta que es la más barata. Hoy día este concepto de la oferta más ventajosa es uno de los más fundamentales que nos permite adjudicar con ese enfoque de valor por el dinero. Algunos elementos también centrales de esa visión en cuanto a métodos son procesos como el diálogo competitivo que permite la interacción dinámica entre el contratante y los oferentes. Bajo ese método se entra en un diálogo con las compañías que están seleccionadas inicialmente con el propósito de identificar y especificar alternativas de solución para satisfacer las necesidades. Aquí yo sé que tengo un problema que necesito resolver pero hay distintas maneras de resolverlo. Yo no le voy a decir al mercado cómo lo tengo que resolver. Voy a analizar las distintas alternativas y ver cuál es la que resulta más conveniente. Entonces se tiene esas fases de diálogo previo antes de invitar a las empresas a presentar ofertas competitivas. Y en un ambiente de alta transparencia con agentes de probidad en un ambiente donde todos estos riesgos de fraude y corrupción se pueden prevenir. También existen métodos como la asociación para la innovación. Es un procedimiento multi etapas donde el contratante requiere una solución que aún no existe en el mercado. Esto involucra entonces la creación de una solución completamente nueva. También hay enfoques y criterios importantes dentro de esta visión que es la evaluación por puntajes donde se utiliza para evaluar atributos que son distintos al precio utilizando puntos de mérito. este concepto de la oferta más ventajosa que ya les explicaba que no necesariamente nos permite seleccionar el precio más bajo sino a la que me ofrece las mejores condiciones. Este concepto de las compras públicas sostenibles donde también para seleccionar la mejor oferta puedo considerar criterios de sostenibilidad en tres dimensiones en la social con aspectos de inclusión de género y diversidad protección de derechos humanos y laborales la dimensión ambiental que enfoca en reducción de emisiones CO2 en uso de eficiencia energética y la dimensión económica que se refiere más a temas de costos de ciclo de vida y valor por dinero por sí mismo y esto con el objetivo de minimizar el impacto ambiental negativo mientras que maximizamos el resultado social de las compras también la negociación es otro de los elementos que permite al contratante hablar un diálogo con el oferente que haya presentado la oferta más ventajosa para definir algunos puntos finales antes de adjudicar entonces estos son en resumen algunos de los conceptos innovadores de estos modelos más modernos de compras públicas ahora en esta última parte lo que vamos a hacer es ver qué modelos de contratación existen para la innovación y la contratación que facilita la contratación de startups y scale-ups la compra pública es un gran catalizador de la innovación y un dinamizador de los emprendimientos digitales en 2021 se estima que los gobiernos de todo el mundo gastaron cerca de 450 millones de dólares en tecnología la compra pública de innovación es tal vez el modelo más articulado que se ha venido desarrollando en los últimos años para promover el desarrollo de mercados innovadores desde la demanda del sector público tradicionalmente las políticas de innovación por parte del sector público se han dado a través de la oferta es decir con ayudas y subvenciones a la industria directamente la CPI es un proceso de adquisición que está orientado a potenciar el desarrollo de esos mercados innovadores desde el lado de la demanda a través de la contratación pública la CPI agrega un punto de vista estratégico a la compra pública donde se realiza una compra inteligente a través de beneficios de la investigación de la investigación el desarrollo y de la innovación tecnológica al tiempo que se fomenta la innovación del tejido empresarial y se facilita la modernización de los servicios públicos existen distintos tipos de CPI las compras públicas precomerciales que se refiere a comprar el proceso de innovación comprar la investigación y desarrollo donde no se contempla la adquisición del producto sino el desarrollo del producto aquí métodos como la asociación para la innovación que les explicaba resultan de los más fundamentales para conseguir esta compra de investigación y desarrollo también están las compras públicas comerciales que ya se refiere a comprar el resultado de la I más D y buscar el uso e impacto de esos productos y servicios como parte del concepto de innovación aquí tenemos compras públicas regulares innovadoras que buscan favorecer la inclusión de soluciones más creativas en los procesos de compras regulares y la compra pública de tecnología innovadora que es una compra de bien o servicio que existe como un prototipo y que requiere un desarrollo de una solución nueva o mejorada estos métodos son relativamente más ágiles ya que no precisan de esa etapa de investigación y desarrollo pero además de estos conceptos de compra pública de innovación los marcos de contratación pública cuentan con diversos instrumentos para facilitar la compra de innovación y la contratación de startups y scale-ups incluso en modelos que son más convencionales como una licitación pública se pueden aplicar criterios de evaluación con puntaje que se establecen en los pliegos de licitación estableciendo el peso relativo que se va a conceder al precio y a la dimensión adicional para optimizar esa relación ya sea calidad-precio o innovación-precio o el aspecto que deseemos considerar por ejemplo se otorgan puntos a los proveedores que presentan ofertas con elementos de innovación que se hayan establecido en los pliegos seleccionando así a la oferta más ventajosa no necesariamente la más barata hay un caso un ejemplo breve que les traigo de una licitación que el BID llevó a cabo en la ciudad de Curitiba en el estado de Paraná en Brasil fue para el diseño de un prototipo de estación de autobús fue por un millón de dólares el proceso incluyó elementos que combinan innovación con sostenibilidad aquí se buscaba sustituir las estaciones de autobuses por otras que a través de un diseño más eficiente consiguieran mejor algunos indicadores de sostenibilidad y eficacia entonces con el fin de seleccionar esa oferta más ventajosa y tener mejor valor por dinero ese proceso consideró criterios adicionales al precio asignando puntajes a las ofertas que permitían reducir el tiempo de embarque que mejoraran la experiencia de usuario que redujeran la elevación de pago y que redujeran el consumo de energía además se consideraron los costos de ciclo de vida y el valor presente neto de las ofertas esa licitación se realizó a manera de piloto y si esa licitación prototipo consigue las metas se va a replicar a otras estaciones de la ciudad con esos indicadores pues la ciudad buscaba aumentar el uso de transporte público disminuyendo el uso del automóvil con la consiguiente disminución del monóxido de carbono que es una meta de la ciudad y por parte de sus compromisos y parte de sus compromisos nacionales e internacionales otro modelo interesante es el acuerdo marco este es un método de agregación de demanda donde la relación entre el gobierno y los proveedores se realiza a través de unos acuerdos que actúan como una lista de proveedores preferidos donde se establecen términos y condiciones generales el gobierno dice tengo esta demanda estimada necesito comprar en estas condiciones generales la compra no se va a llevar a cabo sino hasta que se haga una demanda específica por alguna de las entidades de gobierno para comprar el bien y servicio en particular y entonces se va a realizar un contrato simplificado a través de una orden de compra los acuerdos marco en países como Reino Unido y en Chile se han traducido en una tienda electrónica es el digital marketplace en donde los compradores públicos pueden adquirir esos bienes y servicios a través de un click esto permite simplificar y transparentar la compra permite evitar los oligopolios y abrir la contratación pública a proveedores más pequeños acá les estoy dejando un ejemplo del caso de Chile Chile Compra tiene una serie de convenios marco ahorita activos alrededor de 15 catálogos en diferentes rubros y un marketplace que le llaman el e-commerce donde los compradores públicos realizan sus adquisiciones mediante un cargo de compra los compradores entran al contrato en particular y a través de estos sencillos pasos seleccionan el proveedor que mejor se adecua a sus necesidades por ejemplo este es un convenio marco de desarrollo y mantención de software y servicios profesionales de TI y tiene todos estos servicios proyectos de diseño administración y mantención de bases de datos de mantención y soporte de infraestructura de UX y diseño web de consultoría informática y utería en ciberseguridad por ponerle algunos de los ejemplos aquí les estoy dejando el enlace esta presentación las voy a compartir con ustedes por si quieren explorar un poquito más cómo se ven estos digital marketplaces por último tenemos los concursos de desafíos abiertos a startups y scale-ups usualmente una entidad intermediaria como lo es los ecosistemas GovTech por ejemplo en este caso GovTech Latam es algo de lo que hacen que están enfocadas en la innovación y que brindan apoyo a las startups mentoría desarrollo de capacidades y que actúan como esos puentes de conexión entre el sector privado el gobierno la academia donde se crean esos ecosistemas que facilitan estas interacciones y son los que gestionan los programas en las primeras fases mientras que ya la entidad compradora se encarga del proceso de contratación en las últimas fases de un proceso siempre se inicia con la identificación de una necesidad por parte de la entidad pública partiendo de un problema para el que se busca una solución y se finaliza con la opción de contratación o de un proyecto piloto se enfoca en solventar las eficiencias y las barreras de contratación tradicional a través de procesos de solicitud que pueden ser más fáciles flexibles más rápidos y que favorecen la participación de startups y scale-ups y se consideran procesos usualmente de consulta al mercado a veces realizan a través la contratación ya per se se realiza a través de una licitación pública en los casos licitaciones públicas que incluyen negociación y procesos también de contratación directa y contratación menor son típicamente utilizados antes de despedirme también me gustaría decirles algunos de los avances que ha tenido la región en materia precisamente de GOP-TECH el índice GOP-TECH 2020 fue calculado desarrollado por la CAFI el Oxford Insights y este mide la madurez de los ecosistemas en la región en algunos países de la región los que pueden ver acá ese índice consta de tres pilares que están vinculados entre sí que es el sector con que tan desarrollado está el sector de las startups en los países las políticas públicas enfocadas a apoyar la innovación y los sistemas de contratación pública per se esos tres pilares analizan siete dimensiones que es el entorno de innovación el entorno digital el entorno industrial el entorno de políticas el gobierno digital y los marcos de contratación y la cultura de contratación y esas siete dimensiones se evaluaron empleando 28 indicadores específicos y arrojando estos resultados en Iberoamérica que es España Portugal y Chile los que resultan más avanzados en esta materia seguidos de un bloque con Brasil México Uruguay y Colombia después tenemos al bloque de Argentina Costa Rica Perú y Panamá y ya los un poco menos desarrollados República Dominicana Bolivia Ecuador Paraguay y bueno Venezuela también otro estudio muy interesante que analizó la compra pública como catalizador del ecosistema GovTech analizó los avances en materia de CPI en varios países de América Latina y también les estoy dejando acá el acceso varias de las referencias de mi presentación el día de hoy están hechas a partir de ese estudio se analizaron los cinco elementos aquí señalados con respectivos criterios de valoración que impactan el desarrollo de un sistema de CPI principalmente políticas públicas marco legal demanda pública oferta tecnológica e instrumentos financieros y con ello pudimos pudieron calcular este índice que coloca a Brasil y a España y a Portugal como algunos de los más avanzados coincidente con el índice de GovTech en una segunda instancia países como México Colombia Chile y Uruguay que también han presentado avances interesantes en la materia si bien es incipiente el avance en la región ya se han dado pasos pasos importantes por último ese mismo estudio realizó una encuesta a las startups y a las scaleups y y contaron algunas de sus experiencias de contactar con gobierno en en materia de CPI 58% dijeron que habían obtenido fuentes de financiación a través de entidades promotoras de la innovación la mitad de las startups dijeron que que estos apoyos se han vencido a través de subvenciones casi el 78% dijo que tuvieron una experiencia satisfactoria de colaborar con el sector público 64% de las startups valoraron sobre todo la accesibilidad de la información y la rapidez del cobro en la financiación pública lo cual siempre es una barrera a la entrada para las startups el tema de los pagos y el 27% dijo que ha tenido una relación comercial con el sector público mientras el desarrollo de alguna demo o de algún piloto también pueden acceder acá al estudio si les interesa conocer un poquito más de detalle cuál fue esa experiencia que tuvieron las startups entrevistadas y con esto ya les voy a dejar para que más bien nos cuenten estos casos de los municipios que va a resultar muy interesante conocer cuál ha sido su experiencia si hay un mensaje que les quiero dejar antes de irme es que sí se puede sí se puede contratar con el gobierno sí se está llevando a cabo esa transformación sí se está modernizando la contratación pública no es la historia de hace 20 años donde era completamente imposible entender las regulaciones y navegar los pasos a lo mejor es un reto entrar a conocer cómo compra el gobierno es natural es decir es dinero público se tienen ciertos cuidados y previsiones el dinero de todos los contribuyentes pero hoy día los modelos de compras están enfocados en promover esa innovación en buscar esa asociación con los mercados y con los proveedores de innovación y seguramente si si lo hacemos juntos lo vamos a hacer mejor así es que los invito a que se animen a colaborar con el gobierno en este esfuerzo con esta me despido muchísimas gracias Adriana super super interesante hay algunas preguntas quería presentarte tres y la primera después de ver tanta información una pregunta es ¿existe algún repositorio algún lugar donde conocer casos específicos que nos estás contando para de alguna manera bajar la versión al riesgo que tienen los compradores del sector público? Sí hay muchas fuentes precisamente esta presentación per se tiene los enlaces a muchos de los estudios donde vienen los casos específicos que les va a permitir conocer el detalle yo les voy a compartir esta y ahí por eso agregué los QR codes y también tiene enlaces ese puede ser un buen repositorio perfecto y para que nos piden la presentación ya pusimos en el chat esto va a estar todo el webinar va a estar en el YouTube channel del BID está en el chat el link a partir de la semana que viene así que van a poder ver la presentación el QR code y todo a lo que hacemos referencia bueno tengo una pregunta de Juan Julio Ordóñez que pregunta por qué no se considera los procesos de estandarización y de por qué no se consideran más los procesos de estandarización y de esa manera se evitan las malas compras sin ser en realidad malas compras y también pregunta si no sería una solución que el Estado a través de una sola institución se encargue de realizar estas compras evaluarlas y autorizarlas si precisamente algunos de los métodos buscan esa estandarización y tener un comprador único esto el método de acuerdos marco que les mencionaba por ejemplo y hay otro general que se llama compras consolidadas donde hay un solo comprador público que agrega la demanda de todos eso permite conseguir economías de escala y justo estandarizar los procesos no se puede para todo el rango de compras que hace el gobierno es muy diverso compra desde un lápiz hasta obras infraestructuras súper complejas hasta comprar innovación hasta comprar cosas que no existen entonces el rango es amplio para los bienes servicios que son comunes que son estandarizables una práctica común es precisamente agregar la demanda establecer condiciones estándares y tener a un comprador único por parte del gobierno para aprovechar esas economías de escala gracias Adriana hay otra pregunta que hay es ¿qué elementos tecnológicos han sido observados por el BID como caso de éxito para compras públicas? tal vez un poquito general la pregunta pero en cuanto a tecnología en sistemas de compras el desarrollo de las EGP que les mencionaba de los Electronic Government Procurement ha sido fundamental y transformador para esta modernización de los sistemas se facilita el acceso hay más transparencia pues desde que publicas un pliego de licitación se anuncian estas plataformas las ofertas se presentan de manera digital un auditor o un observador puede seguir trackear el proceso completo la adjudicación también se hace de manera digital y los contratos y los resultados de esa contratación también se incluyen en las plataformas electrónicas hay herramientas de Business Intelligence que te permiten analizar las compras que se han realizado a través del sistema puedes comparar precios puedes entender cuáles son los proveedores que le están vendiendo al gobierno y eso informa el diseño de un nuevo proceso de compra entonces llevar a cabo ese ciclo de contratación a través de estas plataformas y GP ha sido uno de los elementos tecnológicos que más ha contribuido a transformar los sistemas de compras Gracias Adriana y una pregunta que puede ser un poco ambiciosa en términos de todas las respuestas que puedes dar pero preguntan ¿por qué cuesta tanto cambiar a este esquema de compra de innovación? ¿qué te parece que es la característica ¿cuál es el principal obstáculo de los gobiernos para empezar a andar este proceso? Es complejo la primera es que se necesita por naturaleza el gobierno es adverso al riesgo y comprar innovación por naturaleza es lo desconocido entonces desde ahí ya tienes ese conflicto esa tensión ahora los compradores públicos también necesitan tener ciertas capacidades se necesita mucha capacidad institucional para llevar a cabo estos procesos diseñarlos necesita un expertiz el llevar a cabo ese diálogo con el gobierno para ese tipo de procesos se requiere comunicarse mucho con el mercado y todavía existe ese temor de cómo lo hago de manera transparente si se perciba como que estoy haciendo un acuerdo con algún proveedor específico y no todos los marcos regulatorios protegen al comprador público algunos viven en el miedo de me viene la auditoría que va a decir el contralor si me conduzco de esa manera esta visión moderna de las compras públicas requiere mucho del juicio profesional y de dejar fuera los procesos y pasos regulaciones específicas y operar más en un mundo del conocimiento y de entender cuál es lo que agrega la solución que agrega más valor al ciudadano a fin de cuentas entonces no es fácil llevar eso a la acción entonces en aquellos países donde existen algunos marcos reguladores que de cierta forma definen esa compra de innovación y la facilitan y definen cómo participan los contralores de ese proceso son los que han resultado más exitosos en Brasil los tribunales de cuentas han sido uno de los grandes promotores de la compra pública de innovación y por ejemplo ese modelo ha resultado bastante exitoso porque esa parte del riesgo que percibe el comprador un poco está mitigada si todos participan del proceso de compra de innovación esos son algunos de los retos que hemos identificado ahora están llegando un montón más acá alguien pide un ejemplo de plataforma de compras que se esté implementando y que sea referencia para otros países mostraste el caso de Chile no sé si tienes algún otro más sí Chile Compra es una de ellos el CERCOP en Ecuador en Colombia Compra Eficiente también tiene la plataforma de me olvide CERCOP se llama de hecho en la presentación que les voy a mandar tengo en anexos un 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 enlace a todas las plataformas de compra de los países todas las plataformas electrónicas de compra la mayoría de los países tiene una plataforma electrónica de compra y ahí la van a poder acceder también la tienen ahí dentro del material a ver tengo más cuando hay un co-desarrollo de soluciones innovadoras con startups ¿puede la startup mantener propiedad sobre el IP y sería el gobierno un accionista ¿has visto casos así? se define como parte del proceso usualmente el startup mantiene la propiedad intelectual en estos procesos de asociación a la innovación es algo que se acuerda y depende va a ser muy contexto dependiente pero usualmente el startup mantiene la propiedad intelectual bien gracias otra un problema que se ve mucho es la participación de las la dificultad de participación de empresas pequeñas ¿no? ¿cómo pueden competir con las empresas internacionales consolidadas? sí algunos de los modelos que explicaba buscan eso ¿no? desde desde la visión que les decía los objetivos estratégicos del sistema de compras es casi que hacer política pública para promover el desarrollo ¿no? parte importante de esa política pública es la inclusión de MIPIMES entonces eso ya como la parte filosófica ¿no? de los nuevos modelos ya en la práctica las la incorporación de criterios de sostenibilidad por ejemplo en la dimensión social habla de la inclusión de MIPIMES entonces se pueden incluir criterios específicos donde se diga que se valora con cierto puntaje que la empresa sea MIPIMES es una manera de hacerlo hay gobiernos que van más allá y tienen acciones donde definen que una porción de su presupuesto de compras tenga que ir a MIPIMES ¿no? que ya son más un tema de cuotas ¿no? que luego hay una tensión ahí luego en los sistemas de compras hay esa discusión es un debate todavía ¿no? si vamos a distorsionar mercados por asignar cuotas a grupos eso está en debate pero es una práctica que se hace en la región y la otra manera es en estos acuerdos marcos ¿no? donde ya defines términos y condiciones pueden ingresar desde parte del acuerdo general proveedores de todos tamaños tú lo defines como parte del acuerdo las características de los proveedores que van a que van a entrar al acuerdo ¿no? y es una manera de eliminar esas barreras a la entrada Adriana muchísimas gracias y en los últimos tres minutos la última pregunta nos pide si podrías dar ejemplos prácticos de uso de los distintos métodos de CPI que presentaste por ejemplo ¿cómo utilizar el análisis de costos del ciclo de vida como criterio de adjudicación sabiendo la dificultad de estimar los costos futuros de diferentes tecnologías? sí es complejo aplicarlo es naciente digamos en el BID la nueva política de adquisiciones a partir de 2019 que hicimos la reforma digamos a la política de adquisiciones lo incluimos como posibilidad y ha sido un reto implementarlo en el caso que les puse por ejemplo de los autobuses en Brasil tienes que poner las condiciones desde los pliegos ¿no? qué tasa de descuento vas a utilizar para el flujo de dinero en el tiempo ¿no? qué parámetros vas a considerar para la evaluación por decir te vas a comprar vamos a algo muy sencillo un automóvil a lo largo del ciclo de vida hay un costo inicial de comprar el auto hay unos costos de mantenimiento hay algo un costo de gasolina que va a requerir ese coche a lo largo del tiempo simplemente estableces los parámetros que te permitan hacer esas ofertas comparables dices lo voy a analizar para 10-15 años de vida útil voy a considerar una tasa de descuento del 3% para traer ese dinero ese valor del dinero del tiempo al presente y voy a considerar los costos de mantenimiento a lo largo de esa vida útil y voy a considerar el rendimiento de la gasolina de cada uno de los automóviles y con eso estimar el costo a lo largo de ese flujo de tiempo entonces tratando de establecer esos parámetros desde los pliegos donde haya claridad de cómo se va a llevar a cabo esa evaluación de ofertas es la forma digamos más transparente y objetiva que tienes de poder considerar esos costos de ciclo de vida pero sin duda se tienen que considerar si no estás tomando una decisión equivocada en tu vida diaria como comprador privado tú tomas en cuenta todo eso cuando vas a hacer una compra no solo te fijas en lo que estás pagando hoy día sino que te va a costar mantenerlo en la calidad en si es sostenible si eres alguien que promueve la sostenibilidad apoya la sostenibilidad entonces traslada eso al sector público es un reto pero haciendo esos parámetros y estándares se puede conseguir bueno muchísimas gracias Adriana hay un montón de interés todo el mundo quiere ver tus documentos de referencia así que de vuelta les confirmo que va a estar todo en el YouTube channel la semana que viene con esto le doy la palabra a Javier Madariaga para que presente la segunda parte del webinar con las ciudades y sus empresas muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias Carolina y Adriana por esta primera parte del webinar que sin duda ha despertado muchísimo interés entre los participantes y que nos han enriquecido con muchísimo conocimiento para quienes no me conocen mi nombre es Javier Madariaga soy consultor especialista del BID Lab el laboratorio de innovación del grupo BID y co-líder junto a mi colega Natalia Laguchas del programa GOPTEC LATAM y en primer lugar quiero presentarles a Andrés Mardonés y a Tomás Parra quienes nos van a compartir su experiencia en estos últimos meses desde la municipalidad de Renca en Chile como ciudad participante de la primera edición del programa GOPTEC LATAM ellos nos van a hablar un poco del impacto del programa dentro de su equipo sobre la construcción de capacidades y la apertura también a nuevos proveedores digitales entre otros impactos y desafíos que han atravesado y continúan atravesando los próximos meses hoy queremos saber más sobre su experiencia en el programa en este programa de innovación abierta a partir del cual utilizando una metodología adaptada a las particularidades de la región tratamos de acercar nuevos proveedores digitales a las administraciones públicas de los municipios y las alcaldías participantes principalmente pero de toda la región más tarde mis colegas les van a dar mayor detalle sobre el programa y los animaremos a participar de esta segunda edición del programa durante el 2023 como les mencionaba Renca ya ha atravesado una parte importante del programa durante casi ocho meses y se encuentra a punto de contratar a la empresa Mobilebox para ejecutar el primer piloto del programa y evaluar el potencial de esta solución digital para abordar uno de los retos públicos que han identificado durante este proceso y hoy nos van a contar un poco más sobre su experiencia así que para romper el hielo Tomás y Andrés quien quiera tomar la primera pregunta nos gustaría que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en los primeros meses participando en este programa de innovación abierta y cuáles consideran que han sido los aprendizajes más destacados de su paso por Govteclatam Super, gracias Javier Hola a todos quienes están presentes en este webinar para comenzar me presento mi nombre es Andrés Mardones yo trabajo en la corporación La Fábrica que dentro de el gobierno local de Renca es una de las corporaciones que tiene el municipio la corporación La Fábrica tiene como objetivo poder generar alianza con el sector público con el sector privado pero también poder incentivar la innovación tanto la innovación desde la misma comunidad pero también la innovación pública hacia la gestión y la administración de este gobierno local Renca es una ciudad que una comuna que está en el sector norte del Gran Santiago para quienes no la conocen es una comuna relativamente pequeña 160.000 habitantes aproximadamente y que desde hace un tiempo desde la desde la la administración del gobierno local se definieron ciertas prioridades ciertos ciertos focos hacia donde se quiere ir orientando la gestión y una de ellas ha sido el 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 tema de poder brindar una mejor atención a la ciudadanía y a la a la a las distintas personas que que habitan en el en la comuna entendiendo que hay gente que o organizaciones que están presentes en el territorio como 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 que no necesariamente son habitantes que viven en Renca para que se hagan una idea Renca tiene en en su territorio alrededor de 6.000 empresas de distinto tamaño hay un pequeño grupo que son grandes empresas pero la mayoría son pequeñas y medianas y por lo tanto el el municipio insisto apoyado en estas dos corporaciones uno de los focos que que puso como prioritario fue poder mejorar la experiencia y el proceso de la obtención de patentes de patentes comerciales y una ese fue el tema principal que tomamos como reto para participar en este en este programa con GovTech Latam y hace un proceso como decía Javier que ya lleva un camino recorrido en el que hemos podido tanto los equipos de las corporaciones como el equipo municipal ir adquiriendo nuevos conocimientos en metodologías para la detección de los problemas abordándolo también desde la mirada del diseño de servicios nuevas capacidades nuevas herramientas para enfrentar el desafío o esta problemática que nosotros habíamos detectado principalmente acá y también vinculándolo un poco con lo que comentaba Adriana en su presentación hay el cómo lo afrontamos o cómo afrontamos el problema en el programa de GovTech Latam ha sido muy desde entender el problema desde la raíz entender desde dónde surge quiénes son los actores involucrados etcétera para desde ahí pensar en una solución que como se mencionaba tiene que ver con la compra de innovación en el fondo es solucionar una problemática que nosotros teníamos que en este caso particular era una dispersión de como desde gestión interna de por dónde estaban ingresando las solicitudes y cómo se administraban pero también de cara al usuario quienes estaban teniendo una sensación de nosotros le llamamos sensación de peloteo que en el fondo tiene que ver con una excesiva derivación o sea llego a un lugar me derivan a otro lugar a obtener algún certificado o algún trámite que podría haberse hecho de manera centralizada y desde ahí fuimos dándole forma en el programa y esto nos ha traído hasta ahora como se mencionaba antes también como frutos que o ciertos avances que ya están próximos a dar estos frutos hemos ido abordando la problemática en el proceso en el que participaron muchas startups pudimos llegar en el fondo bajo también ciertos criterios que definimos poder llegar a trabajar con mobilebox que César aquí también nos acompaña como una startup que va a poder brindar esta solución en base a una etapa inicial de levantamiento y actualización del proceso de obtención de patentes comerciales para un posterior pilotaje con una patente en particular pensando también en si esta solución cumple con los objetivos que nosotros estamos planteando puede posteriormente escalarse a un montón de otros procesos y esto también como ya para cerrar creo que nos abre en el fondo una nueva forma de estar mirando también como los proveedores o las distintas startups pueden ser proveedores del estado del sector público que muchas veces cuesta ese relacionamiento a través de este programa hemos logrado plantar la semilla más de manera interna en todo el estado de Renca pensando también en las proyecciones futuras que tiene y que finalmente este tipo de iniciativas es hacia donde va encaminado finalmente el desarrollo de toda la gestión y las estrategias que puede plantear el municipio y los gobiernos locales muchas gracias Andrés y en un bien corto en un minuto simplemente me gustaría identificar los principales retos tanto en la etapa de identificación de esos retos públicos y de la socialización de los mismos para poder darle lugar a estos concursos de desafíos abiertos y finalmente el reto que están atravesando ahora para poder materializar ese piloto y en particular si podés mencionarnos cuál es el instrumento o el mecanismo que vas a utilizar para contratar al piloto super Tomás respondes tú puedo responder yo sí hola buenas buenas a todos mi nombre es Tomás Parra encargado de servicios digitales e innovación de la corporación voy a tratar de redondear esto bastante rápido lo que nosotros hicimos fue trabajar en una mesa en conjunto municipio y las dos corporaciones y lo que estamos visualizando nosotros es cómo estrechamos ámbito público privado y estamos tratando de desarrollar puentes puentes entre un ámbito y otro y bajo esta línea nosotros tenemos varias barreras digamos obstáculos que nos hemos encontrado y cómo es que nosotros incorporamos capacidades dentro de nuestros equipos nos vimos acompañados de GovTech Latam para abordar estas barreras y eso es algo que nosotros rescatamos muchísimo de este programa cómo es que GovTech nos hizo un proceso de acompañamiento y entregó capacidades dentro de nuestros equipos para nosotros poder abordar este puente este ámbito público y privado y efectivamente sí nos hemos encontrado con algunas barreras tal como señala Javier barreras principales de interoperabilidad digamos de sistemas y esto es a nivel de informática y esto es a nivel más técnico en segundo lugar la legislación vigente va atrasada muy bien decía Adriana que la innovación va mucho más avanzado y es un proceso exploratorio bueno la legislación vigente actualmente no está acorde a los tiempos entonces cómo vamos abordando esto ha sido uno de los obstáculos que nosotros hemos mirado y como último tema es cómo es que hay una resistencia a nivel de ambos equipos quizás desde el mundo privado desde el mundo público a generar estos puentes entonces cómo hacemos procesos de gestión del cambio es otra de las cosas que nosotros hemos tenido que mirar y saborear y tratar de ir avanzando y abordándolo y como último como última pregunta que señalaba Javier una de las cosas que nosotros identificamos cómo hacemos este proceso cómo lo digamos hacemos la adquisición de esta startup y estuvimos revisando varias cosas y lo que nosotros vamos a hacer a través de una consultoría y asesoría para nuestro municipio ese es el formato en que nosotros encontramos y yo creo que esto da como un poco en la llave de cuál es la pregunta y cuáles son las otras preguntas de los otros gobiernos locales que nos van a hacer cómo es que lo van a hacer ustedes en Renca bueno es importante reconocer que hay un camino inicial identificación de un problema que es importantísimo cómo se van sintiendo acompañados tender este puente hacia el ámbito privado y eso a nivel metodológico bastante robusto y cuál es la llave donde llegamos hasta el otro lado es un proceso que termina una consultoría y una asesoría de una startup a ver si logré definir o resumir las otras cosas muy interesante Tomás cómo remarcás sobre todo la parte de darle peso a cada una de las etapas de la secuencia para identificar el reto socializarlo avanzar en el concurso y finalmente en la contratación de un piloto para posteriormente si todo surge avanzar con la contratación final así que muy interesante ahora lo que sí me gustaría hacer es darle lugar y presentar a César Matías César es CEO de la startup Mobilebox una plataforma de transformación digital que utiliza tecnologías de última generación para digitalizar cualquier proceso tanto en organizaciones públicas como en organizaciones privadas y que es la otra la contraparte de este proceso y de esta experiencia que está llevando a cabo el municipio de Renca en el acceso a nuevos proveedores digitales así que César bienvenido y me gustaría pedirte que nos cuentes un poco desde tu lado cómo se encontraba la startup cuando se vinieron al programa y qué ha supuesto para ustedes y para todo el equipo la participación y que nos cuenten un poco cómo ha sido esta experiencia Sí, muchas gracias un saludo a todos a las distancias de Chile un abrazo fraternal contarles un poquito la experiencia nuestra nosotros estábamos en un proceso de maduración de nuestra propuesta de valor y adquirir experiencia en el sector privado y ese proceso ha sido bastante exitoso y la verdad es que nos propusimos sentimos que teníamos todos los elementos necesarios para toda la experiencia metodológica de plataformas en todo lo que es transformación digital que ya habíamos aplicado al mundo privado era un buen momento de compartir esa experiencia y entregársela a los municipios que tienen un tremendo desafío por delante tienen varias cosas que que implica que el desafío es importante por una parte tienen poco tiempo tienen restricciones presupuestarias generalmente y tienen ahí ciudadanos que necesitan que estas cosas de transformación digital empiecen a pasar entonces nuestro gran desafío es cómo llevamos la experiencia al sector privado que ha sido exitosa y la compartimos y acompañamos a los municipios para que esa misma experiencia pueda ser un aporte para la transformación digital en los gobiernos y de esa forma llegamos finalmente a los ciudadanos que nos demandan nos exigen y que necesitan efectivamente que la transformación digital sea una nueva forma de abordar los desafíos una nueva forma de hacer las cosas y que a través del apoyo de tecnología nos permita conseguir objetivos de ir construyendo el capital social de las instituciones mejorar y el control de costos acelerar los procesos y en ese desafío participamos del programa y logramos validar que efectivamente nuestra propuesta está orientada a eso a ayudar a los municipios con una solución que se personaliza que se adapta a cada organización y que permite ir madurando y creciendo en el tiempo en el desafío de transformación digital Perfecto Matías muchas gracias y si tuvieses que darle alguna recomendación a las instituciones públicas a los funcionarios públicos que están participando de este webinar sobre que quieran trabajar con startups ¿qué recomendación le darías? ¿qué consideras? ¿qué cuestiones consideras que son imprescindibles para ese vínculo y qué es prescindible durante todo esto a partir de tu experiencia durante todo este vínculo con el municipio de Renca? De acuerdo a la experiencia creo que el programa del Gopter Blatán metodológicamente es muy robusto efectivamente hay aprehensiones de ambos mundos pero el programa y la metodología que se aplica yo creo que es un vehículo muy importante para lograr hacer conversar dos mundos y dos culturas que son muy distintas y que eso ya implica un gran desafío y la metodología que nosotros participamos junto con ustedes creo que permite acotar ciertos riesgos poner algunos cimientos que permiten que efectivamente el camino en conjunto sea un poquito más más placentero y permitir manejar todas las aprehensiones que ambos ambos sectores pueden tener entonces mi primera recomendación es que participen en un programa que les permita entregar metodologías que permitan que estos dos mundos conversen en un lenguaje que se pueda entender por ambas partes y el segundo perder el miedo porque la verdad es que todo el motor que tiene el ecosistema de innovación y que ha transformado industrias de la banca del retail todo ese motor es una tremenda oportunidad para que los municipios los gobiernos puedan efectivamente acelerar su proceso de transformación digital y a través de ello mejorar los servicios de los ciudadanos y por supuesto la calidad de vida de todos nuestros compatriotas muchas gracias César impecable bueno ahora si les parece vamos a dar el paso a la siguiente ciudad la siguiente experiencia y vamos a escuchar a Igor Guadalupe CEO y fundador de Jesúas Jesúas es una startup presente en 190 ciudades brasileñas y que ha sido ganadora del GovTech Perchard Day de BitLab del año pasado y quienes llevan trabajando con instituciones públicas desde hace ya años y que ofrece a los municipios una plataforma de inteligencia asistencial social para la gestión de atención a familias en situación de vulnerabilidad y como contraparte vamos a escuchar a Tiara Méndez funcionaria de la Secretaría de Asistencia Social del municipio de Tayo Beiras para que nos cuenten como cuáles son los aprendizajes que han obtenido a partir de este trabajo y colaboración mutua entonces le voy a dar inicialmente la palabra a Igor para que nos cuente qué hace Jesúas con mayor profundidad y cuál es su experiencia trabajando con el sector público en diversas experiencias previas que han tenido antes del trabajo con Tayo Beiras para Igor estás muteado ¿eh? Gracias Javier por la introducción gracias 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 por la presentación gracias a todo el equipo y gracias a ti también la verdad que se trata de una plataforma que se ocupa de la gestión de todo lo que tenga que ver con familias que viven en situación de vulnerabilidad en los municipios de Brasil entonces la idea ha sido buscar una conexión con los gobiernos ya desde hace 10 años es importante porque lo que se hizo fue empezar un proceso de innovación y de co-creación con las startups y los gobiernos y así hemos logrado visualizar y contemplar nuevos desafíos y oportunidades y de esa manera seguir generando nuevas soluciones de eso se trata la tarea de Jesúas hasta ahora con las municipalidades de Brasil y Tiara nos querés comentar cómo conocieron a Jesúas y cómo comenzó esta colaboración mutua hola acción de acción social nos permitió iniciar este proceso también con los responsables técnicos de la información y de la asistencia y nosotros reconocimos la necesidad de tener un sistema informático que nos permitiera gestionar la información había mucha información mucho papel muchos archivos entonces pasamos a utilizar planillas y software pero nos hacía falta algo que fuera unificador de la información que nos permitiese ahorrar papel y que nos permitiese ahorrar tiempo y en especial que lograra una aproximación en la red de asistencia a través de una comunicación más fluida y un sistema único entonces fue así que Jesúas nos presentó esta solución su propuesta de solución nos gustó mucho y seguimos juntos hasta hoy ya van seis años muy bien y la identificación de Jesúas como un proveedor efectivo para abordar ese problema que ustedes ese problema público que habían identificado cómo lo llevaron a cabo a gente tiene un proceso medio proactivo tenemos un proceso proactivo tendiente a la identificación de los desafíos y también una búsqueda de potenciales clientes a los que les puedan interesar nuestras soluciones la demanda en el contexto también de la asistencia social ya empezó antes con la contratación del municipio de Lobeiras y fue así que se empezó a ver el impacto que aportaba nuestra solución para la gestión pública y justamente los resultados permitieron hacer un poco un marketing una promoción y fue así que se pudo llegar a esa situación de interés en la solución que ofrecíamos para atender esos desafíos y de tu lado Tiara consideras que esta colaboración con Jesúas y en particular con una startup se está trasladando a otras áreas del municipio ¿deó una palabra en la internet aquí? Pero sí por ejemplo tenemos un sector de compra Sí definitivamente el sector de compra y licitaciones ha hecho justamente un sistema parecido y dentro del departamento de la secretaría utilizamos esto esto ha generado mucha agilidad en los procesos que anteriormente eran mucho más lentos y ahora esto se agilizó hay una pequeña demora con la conexión voy despacio y me avisas Tiara si no me escuchas te consulto respecto a los marcos y políticas existentes que han demostrado ¿me escuchas? no por favor repete te consulto sobre los marcos sobre los marcos o las políticas existentes que han demostrado ser efectivos para apoyar este tipo de trabajo conjunto y contratar y contratar bueno la legislación aquí en Brasil ya permite la contratación tenemos legislación en Brasil que permite la contratación de startups y por supuesto hay nuevos marcos regulatorios que se están utilizando en el marco ministerial y de la secretaría lo cual permite ya esa aproximación entre administración pública y empresa porque la idea no es solamente buscar el precio más bajo de un bien o producto sino que sea el mejor servicio o el bien que mejor atienda las necesidades públicas teniendo en cuenta que se trata de dinero de los contribuyentes por supuesto y teniendo un marco robusto que los que los acompañe que les dé seguridad para la contratación de una startup ¿qué consejos le darías a las instituciones que quieran acercarse que quieran abordar que empiecen a comenzar a trabajar con nuevos proveedores digitales? Yo creo que los encargados de la gestión tienen que buscar trabajar con las startups porque claramente hay ventajas por ejemplo la agilidad para abordar cuestiones de tecnología que muchas veces en los municipios y especialmente los más pequeños no es tan fácil también se puede fomentar la política de acción social y además tienen una forma de tratar con las personas que es pragmática que es ágil y que permite justamente cubrir ciertas necesidades nos dan un apoyo también muy eficaz y muy próximo entonces nos parece que en la práctica nos ofrecen soluciones prácticas innovadoras para agilizar para agilizar el trabajo en la administración pública y tenemos varios ejemplos en el campo de la asistencia social por ejemplo no sé si sabrán cómo trabajamos pero la política que tenemos en ese campo es un poco novedosa respecto a otras públicas sociales la idea ha sido pasar un foco en derechos más que en asistencialismo y la idea no es solo hacer filantropía entonces se fue avanzando justamente al tipo de estructura que desarrollamos actualmente y en ese sentido estamos logrando superar toda una serie de desafíos y de resistencias y también la idea ha sido tener una actitud previsora que mire hacia adelante que sea preventiva la idea ha sido organizar los datos los indicadores y las métricas y esto permite una gestión más segura más confiable con información más amplia y más dinámica que permite abarcar los distintos territorios y jurisdicciones por ejemplo en nuestro trabajo cotidiano el tema de los ahorros de tiempo que tiene que ver con el tiempo de atención de los funcionarios hacia los usuarios la posibilidad también de acceder a reformas rápidas en el campo de la asistencia se puede también hacer un seguimiento ágil de a quien se brindó un servicio de asistencia por ejemplo se puede hacer un seguimiento y también el monitoreo y la evaluación lo cual nos permite tener un cuadro general de lo que es la demanda la oferta las modalidades que se puede hacer un desglose por modalidad por territorio ver qué capacidades tenemos en el campo de los servicios sociales y de esa manera se pueden ofrecer servicios beneficiosos y de manera casi instantánea se pueden conseguir informes y datos muy concretos interesante tiara la experiencia y que sin duda queda claro que para esta política y este abordaje que tienen basado en derechos YesGovas se ha compartido en un socio estratégico en la implementación de los programas y las políticas públicas Igor finalmente para cerrar de tu lado desde el lado de una startup con vasta experiencia en vinculación con el sector público y en procesos de compra pública qué consejo le darías a las instituciones públicas que quieran trabajar con startups al igual que la misma pregunta que le hice a César de Mobilebox qué consideras que es imprescindible y que es prescindible durante todo el proceso yo creo que los gobiernos deben compartir sus desafíos sus intereses porque en realidad la idea es que están del mismo lado y a veces uno está buscando soluciones para un desafío en el sector público y por el otro hay startups que justamente quieren ofrecer una solución a esos desafíos así que creo que cuanto más los gobiernos muestren una apertura para transmitir y compartir los desafíos a los que se enfrentan más se puede aprovechar lo que ofrezcan las soluciones en términos de nuevas soluciones se pueden desarrollar nuevas startups con la posibilidad de ofrecer un impacto social en definitiva para una startup trabajar con el gobierno es hablar de impacto social directo y esto es un beneficio para los ciudadanos por eso me parece que hay como un maridaje muy interesante y hay oportunidades de negocios muy importantes de hecho los gobiernos en Brasil son los principales compradores del país y estamos hablando de un mercado sumamente grande para explorar y para desarrollar y hay muchas experiencias para compartir me parece que ese es el punto cuando uno trabaja con el sector público muchas veces el desafío por ejemplo que concierne a Tiara puede también ser el mismo en San Pablo o en Belo Horizonte las diferencias pueden tener que ver con la escala pero muchas veces los desafíos son muy parecidos en el marco de la gestión pública y insisto me parece que es una oportunidad para intercambiar experiencias y conocimientos yo soy un gran entusiasta de ese tipo de marco y de ese ecosistema con la posibilidad de participar en esas iniciativas que permitan el intercambio de experiencias entre gobierno y startups me parece que ambos crecen ambos se desarrollan y en definitiva son los ciudadanos los que más se benefician que al final de cuentas ese es el objetivo de la gestión pública ¿no? Completamente de acuerdo Igor y sin duda durante todo este proceso y estas experiencias hay un desafío muy grande que es el cambio de abordaje y la apertura de los desafíos ¿no? en sociabilizar estos desafíos que muchas veces hay una resistencia para compartirlos abrirlos y ponerlos a disposición de terceros que puedan traer soluciones innovadoras para solucionarlos y para traer nuevos productos y servicios que logren revertir las situaciones o las problemáticas y retos que abordan desde el sector público Muchísimas gracias Tiara y Igor por compartir su experiencia con nosotros y ahora antes de pasar a las preguntas sí le voy a dar el paso a mi colega Rocío Suances del IE Public Tech para que nos comparta con mayor detalle de qué se trata el programa de GOP de CLATAM y cuáles son sus características y de qué manera ustedes pueden aplicar para participar de la segunda corte que se va a llevar a cabo durante el 2023 Muchas gracias Muchas gracias Javier y bueno muchas gracias a todos por vuestra participación porque todo ha ido como alineándose a que yo llegue ahora a invitaros a participar en este programa ¿no? espero que todas las ciudades que nos estéis escuchando después de esta presentación de Adriana y las experiencias que nos han contado Renca y Jesúas bueno pues os hayan entrado esas ganas de participar como ciudades del segundo ciclo voy un poco a recalcar lo que ya han dicho ¿vale? al final este programa ya han comentado Javier ha comentado Adriana es un programa de innovación abierta que está liderado por BitLab en colaboración con la red de ciudades y el Public Tech Lab y bueno queríamos aprovechar este espacio efectivamente para invitaros desde mayo de 2022 estamos trabajando precisamente en identificar probar y escalar nuevas soluciones digitales de startups de la región para atender como decía ahora Igor a los grandes retos de las ciudades de América Latina y con eso mejorar los servicios públicos ¿y por qué estamos haciendo esto? bueno pues como hemos visto en conversaciones previas y sobre todo nos ha contado Adriana los sistemas las regulaciones y todos los procesos de compra pública se aplican de tal manera que a día de hoy hacen poco competitiva la oferta de estas empresas innovadoras más ágiles y jóvenes y las excluyen del sistema existe además un distanciamiento entre gobiernos y ecosistemas de innovación que está afectando a la demanda de innovación futura de dichas instituciones cuyos requisitos tecnológicos se basan en oferta de empresas que ya conocen haciendo el mercado de proveedores digitales de lo público poco diverso poco competitivo y a veces incapaz de atraer soluciones más innovadoras no puedo comprar algo que no conozco ¿no? eso es un poco la filosofía el conocimiento de las empresas innovadoras de mercado de la contratación pública excepto algunas como Bobilbox y Gesúas que ya hemos escuchado pues es mínimo y esto es una de las principales barreras a la hora de intentar acercarse a cliente público así que bueno como consecuencia de todas estas barreras existen demasiadas soluciones que no están llegando al sector público y que podrían estar impactando a miles de personas a escala el objetivo de este programa GovTech Latam es aplicar y analizar una metodología de innovación abierta que impulse el ecosistema en 10 ciudades de América Latina en 3 años vamos a articular y fortalecer ecosistemas GovTech entendidos como aquellos ecosistemas de scale-ups startups y primeras digitales con soluciones para las administraciones públicas y lo hacemos con la metodología que también ha comentado Javier de innovación abierta en 5 fases la primera identificar buenos problemas y como decía también Igor comunicarlos al final esa difusión de buenos problemas y que la ciudadanía y las startups puedan entender qué problemas tienen las administraciones públicas es muy importante luego lo difundimos entre nuestra comunidad de startups y de scale-ups innovadoras tenemos todo un proceso de selección de startups por el que está pasando precisamente ahora las ciudades de este primer año y se elige una startup para pilotar que luego escalará a una futura contratación o una inversión o ya se vería en este primer año estamos trabajando con Renca en Chile a quienes habéis escuchado con Guayaquil en Ecuador y con Santo Domingo en República Dominicana y las tres ciudades ya han pasado por la fase de identificación de retos la fase de difusión y la selección de startups están las tres a punto de empezar la parte de pilotaje podéis ver además los retos que han publicado en nuestra web de govtechlatan.org además este año hemos formado a 30 startups en un bootcamp govtech del que por ejemplo Mobilebox ha sido parte y bueno haremos un bootcamp mal año así que si sois startups y estáis interesadas en formaros en este tema de govtech y aprender a trabajar con administraciones públicas pues también estamos para eso y los municipios en todo el proceso han recibido más de 70 propuestas de empresas innovadoras así que les hemos abierto a una red de proveedores más diversa y os estaréis preguntando qué necesitáis para participar si soy una ciudad interesada en participar qué necesito bueno pues lo primero es disponer de un equipo y recursos humanos para la participación en el programa durante un año y esto quiere decir sobre todo tiempo y ganas y ya os podrán y podéis llamar a Andrés para que os cuente pero básicamente es eso lo segundo es voluntad política de ejecución y asunción del coste de los pilotos el coste de los pilotos es asumido por las municipalidades participantes o las ciudades participantes ya que así ponemos en marcha todo este engranaje de mecanismos de contratación para contratar este tipo de empresas disponer o estar dispuestos a revisar los mecanismos de compra pública para poder realizar esa compra y luego escalar la solución etcétera etcétera tener interés por avanzar en el proceso de innovación de la gestión pública ganas de aprender y de instalar capacidades en vuestros equipos tener también interés por articular el ecosistema innovador alrededor de tu ciudad y buscar impacto y mejora de los servicios públicos a través de la incorporación de soluciones tecnológicas a tu ciudad y por ahora en esta primera edición de Gov Tech Latam nos estamos centrando sobre todo en países de habla hispana que sean de la región y sean prestatarios del BID así que nada deciros que durante los próximos dos meses vamos a seleccionar a tres o cuatro ciudades para participar durante el año 2023 también habrá una edición en el 2024 y el segundo ciclo del programa empezará alrededor de febrero vamos a utilizar el mes de diciembre de enero para seleccionar las ciudades y os vamos a enviar por el chat creo que os lo han enviado ya mis compañeros el enlace con un formulario en el que podéis aplicar para participar como ciudad participante y bueno todas las candidaturas deben presentarse a través de ese enlace no vamos a recibir candidaturas por otro lado así que os animo a participar también tenéis toda la información en la web y en estos últimos diez minutos me gustaría incorporar esta conversación a los bueno a Jimena Ucique que es lidera conmigo el programa de GovTecla también muchos la conoceréis ya a Javier Madariaga que también está desde BitLab promoviendo e impulsando este programa y a Natalia Laguyas y la idea es contestaros contestaros preguntas y responder un poco todas las preguntas que tengáis en relación con vuestra participación en el programa o vuestra futura participación en el programa y también bueno si tenéis preguntas por supuesto para alguno de los panelistas Igor, Andrés, César Tiara o Tomás muchas gracias gracias Rocío por la invitación Rocío por acá Martina nos pregunta qué rol pueden tener las universidades en este programa es decir ella es coordinadora de IMASD estratégica de la Universidad Tecnológica de Uruguay y quiere saber cómo pueden jugar un rol las universidades y estos centros de investigación dentro del programa bueno las universidades por supuesto tienen el rol de catalizadores de innovación hacia este tipo de programas de las universidades donde sale mucho talento que al final luego acaban trabajando en startups o incluso acaban incluso algunas universidades tienen programas de aceleración propia sin incubación de startups o sea que desde ahí por supuesto escríbenos contáctanos y vemos cómo podemos contactaros haceros llegar todos los retos de las ciudades que publicaremos cada año y si algunas de vuestras soluciones que hayan salido de la universidad se quieren acercar al programa y participar estaremos abiertísimos a recibirles por supuesto super nos dice que muchísimas gracias también nos pregunta Carlos Torres todos los proyectos tienen que ser sobre compras públicas no sé si Javier quieras contestar esta o Rocío se ha quitado la cámara creemos que no quiero contestar no no si quiero contestar pero se me desconectó les pido disculpas con gusto Carlos no todos los proyectos tienen que ser sobre compras públicas durante el proceso de identificación de retos con las ciudades participantes son las propias ciudades las que deciden qué retos públicos son los que van a querer abordar para encontrar una solución innovadora desde el sector privado con lo cual no todos los proyectos tienen que ser de compras públicas todo lo contrario de hecho todas las experiencias que tenemos hasta ahora tenemos temas de movilidad gestión de residuos urbanos temas vinculados con la recolección de tasas municipales con lo cual hay una diversidad enorme en temas en los temas y proyectos con los cuales estamos trabajando Sí por aclarar y estoy viendo algunas preguntas al final vosotros como ciudad sí que tenéis que tener ciertos espacios de innovación que queráis explorar y sobre los que queráis definir retos pero dentro del programa está incluida la fase de definición de retos y identificación de buenos problemas entonces trabajamos con diseño de servicios y hacemos varias sesiones para identificar esos retos que luego nosotros nos dedicamos a articular que publicamos en la web que son los que están publicados en la web que son los que comunicaremos a la comunidad de startups difundiremos ahí pueden presentarse startups os acompañamos durante todo el proceso para que se vayan muy bien marcados los hitos no tenéis que tener de primeras ningún reto identificado como tal porque además sabemos que tenéis muchos tenéis que tener recursos y tiempos y recursos y tiempo y algún equipo que tenga ganas y que quiera participar en un programa así Gracias Rocío tenemos otra pregunta de Leonardo Gutiérrez nos dice que pertenece a la asociación Trufi de Alemania y pregunta ¿hay apoyo al levantamiento de información de movilidad? hemos encontrado una brecha en los datos cartográficos y digitales de los sistemas de transporte público ¿hay apoyo para este tipo de proyectos? Bueno al final quien tiene que participar en este proyecto tal y como está planteado of Teclatán son ciudades si la ciudad identifica un reto relacionado con movilidad y de hecho existe por ejemplo la ciudad de Guayaquil ha planteado un reto relacionado con parqueo inteligente y con temas de movilidad se podría hacer perfectamente un piloto relacionado con el levantamiento de datos nosotros en proyectos anteriores hemos trabajado con startups y con empresas que han trabajado con tratamiento de datos etcétera es un área muy común para este tipo de pilotos Por acá ya están conectando en el chat Luis Lemus le comparte una de sus soluciones y de hecho también en el chat está David Ponce uno de los líderes de una de las ciudades que está participando también en el programa desde la ciudad de Guayaquil con Epico entonces saludos a David también creo que por el momento no tenemos más preguntas Rocío Vale bueno tenéis toda la información que hemos enviado en la web govteclatán.org estaremos recibiendo candidaturas para participar en el programa hasta el 12 de diciembre y luego como os digo tendremos un par de meses para elegir y para nuestro proceso de selección de las ciudades que participará en el segundo año no sé si doy paso en estos últimos cuatro o seis minutos a Javier para cerrar o si alguien tiene alguna pregunta final o si os han entrado ganas de participar en este programa bueno doy paso entonces a Javier o a Carolina para que haga el cierre creo que voy a ser yo sobre todo porque a Javier apareció Javier bueno le invito a Carolina también le invito a Carolina a que me acompañe a dar el cierre de este webinar de mi lado agradecerles a todos los ponentes por haber compartido sus experiencias y sus conocimientos con todos los participantes y a todos los participantes por haber prestado atención y dedicado su tiempo a participar de este webinar y los animo una vez más a las ciudades a inscribirse para ser parte de la nueva corte recuerden que entre tres y cuatro ciudades van a ser seleccionadas a formar parte de la próxima edición del programa y a las startups también para que se inscriban para que las podamos identificar identificamos las soluciones que tienen disponibles para acercarlas y hacer los matchings entre los retos que identifiquen las ciudades y las soluciones que están disponibles entre nuevos proveedores digitales Carolina no me dejaste mucho por decir Javier hago eco de los agradecimientos y decirles que tenemos un equipo súper atento en el BID para apoyarlos con el IE así que aprovechen esta oportunidad y esperamos sus aplicaciones y participación en este proceso muchísimas gracias de los agradecimientos de los agradecimientos que nos acompañe a los agradecimientos de los agradecimientos